y está aprendiendo durante el proceso. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces con los estudiantes en la organización? ¿De qué te encargas tú? Sí, hace como dos años empecé con BLE y empecé con el programa de la primaria, en la B-Club Program, en donde ayudaba a los middle schoolers como entender por qué el colegio es algo necesario cuando están en la high school. Entonces ahí empecé y luego me mudé a programas de high school en donde estoy ahorita, en donde doy mi tiempo. Una vez al mes o a veces más para ayudar a los estudiantes a entender la importancia de por qué una educación, colegiatura es necesario ahorita. Entonces yo le ayudo con sus ensayos, con sus resúmes, a veces nomás de consejo, de estar ahí para un oído porque a veces se necesita. ¿Qué preocupaciones tiene un estudiante? Porque a lo mejor no se lo externa a los papás. Pero ¿qué tipo de preocupaciones tiene un estudiante? ¿Quieres contestarla tú? Yasmín es estudiante. ¿En qué año estás, Yasmín? Primer año de colegio. No, universidad. Apégate un poquito más al micrófono, mi amor. Apenas acabé la escuela. Apenas acabaste la high school. Sí. Vas a entrar a la universidad. Y ahorita que yo pregunté cuáles son las preocupaciones de un estudiante, tú suspiraste. ¿Cuántos años tienes, mi amor? Dieciocho. Dieciocho años. Dime tú, ¿qué te preocupa? Ay, me preocupa. Tenía como muchos problemas con qué, qué... Perdón. No, adelante, adelante. Soy el primer año de la familia que iba a ir a la universidad y después tenía muchos problemas con FASFA. No sabía qué hacer porque mis padres no sabían cómo hacerlo y tenían que agarrar todos los documentos de taxes. De los impuestos. De los impuestos. De los impuestos. Y también tenía que ir con muchas universidades como Tours porque no sabía cuál universidad era la más que era para mí. La mejor para ti. Sí, porque con todo lo que quería hacer no sabía cuál era la más mejor para mí. Y después tenía el problema de qué beca o qué subsidiarías tenía que agarrar porque también con todo lo de FASFA cuando lo hice no califique por muchas cosas. Y... ¿Te desanimaste en ese momento? Sí, en ese momento yo no quería hacer nada con las becas. Y después le tenía que preguntar a Jackie y a Jessica que también trabaja para B.L. Foundation, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi familia que no pagan mucho? Y en ese momento en el que tú llenas toda la información, en el que dices, tienes esa esperanza de que te vayan a aprobar y te dicen que no te aprobaron, ¿cómo te ayudó B.L. Leader Foundation? Pues me dieron esperanza que si no agarro una beca o un subsidiar, todavía puedo hacerlo porque una educación no solo es, no se tiene que esperanzar que, oh, no me van a dar dinero y después tiene que ver que la educación es como un... algo que tiene... Dímelo en inglés y lo traducimos. B.L. 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 O sea, tu educación es una inversión, es lo que quieres decir. En como tienes que poner dinero para agarrar más dinero. Exacto. Y por eso con la educación, cuando la Jackie y la Jessica me dijeron que tenía que aplicar, tenía que aplicar. Apliqué a todo. No sabía si lo iba a agarrar, pero apliqué a todo. Agarré mucho dinero para la universidad. Y no es mucho, pero es algo que agarré para ayudar a mi familia. Que una ayuda es bastante, porque muchas veces, ay, se pierde como papás. Tenemos esos miedos y no le decimos a nuestros hijos, sí, vuelve a intentarlo. Porque ya nuestros propios miedos de no saber cómo vamos a pagar la universidad, nos bloquean y le bloqueamos el camino a nuestros hijos también. Pero qué bueno que existe Be A Little Foundation aquí en Arizona para que puedan ayudar a los jóvenes con todas estas situaciones. Porque es un proceso, papás, mamás que nos están escuchando, que no les dé flojera, que no les dé miedo a aplicar. Busquen los recursos que les ofrece Be A Little Foundation para que puedan ayudar a sus hijos. El proceso para poder llegar a la universidad no va a ser fácil, como tampoco va a ser fácil el que tu hijo se gradúe de la universidad. Pero bien sabemos que nada de lo bueno viene fácil. Así es. Es uno de mis dichos favoritos. Nada de lo bueno viene fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero si nosotros hacemos el sacrificio con nuestros hijos, se puede llegar a hacer realidad. Podemos ayudarlos a que entren a la universidad. Podemos ayudarlos a mantenerlos en la universidad. Y podemos ayudarlos a que se gradúen. Que estoy segura que sería uno de los logros más grandes de un padre. Sí, así es. ¿Cómo puede la gente empezar a buscar información sobre Be A Little Foundation? Cualquiera de las dos que me quiera. Bueno, pues tenemos lo bonito de la fundación es que los programas, un estudiante puede enterarse de la fecha cuando nos reunimos y acompañarnos. No es necesario aplicar para el programa, no es necesario someter cualquier forma. O sea, cualquiera puede ir. Cualquier persona de la preparatoria puede ir. Nos reunimos a cada mes durante el año escolar. Hace como dos semanas tuvimos la última reunión de este año escolar. Y ya en agosto 12 comenzamos de nuevo, una vez por mes. Y nos reunimos en el centro de Phoenix, en ASU. Y en nuestra página web www.bealeaderfoundation.org va a estar el calendario aproximadamente en julio de todas las fechas empezando en agosto. Ah, bueno. Y aquí ustedes pueden ver, si nos están siguiendo en el live stream de Facebook, está la página de internet www.bealeaderfoundation.org. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos me gustaría que me dijeras cuáles son esos temas que ustedes tocan cada mes que se reúnen con los estudiantes y por qué es tan importante que desde ahorita empecemos a reservar ese espacio, a acompañar a nuestros hijos y que podamos ayudarlos a involucrarse con este tipo de organizaciones tan bonitas y tan buenas como Be A Leader Foundation. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más del show de Mari Rabago, Periodismo con Propósito. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575 es Blush Boutique. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Meagen Camelback, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekinder y kinder todo el día gratis. Siéntase como en casa, con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Y Meagen Camelback, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla. Si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Enlace 1190. El enlace con la información. Las autoridades y organizaciones que pueden beneficiarte lo encuentras con nosotros. Enlace 1190. Un programa para que inicie su día con toda la información necesaria. Noticias locales, nacionales e internacionales. Despierta bien informado y acompáñanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en Enlace 1190. Porque su futuro está en lo que usted escucha. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con linda. Entérese de todo lo que pasa en el valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana. El periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpido. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. Cuando dinero voy a mandar, salgo cansado de trabajar. Ahora lo envío de mi celular, ya no me tengo que preocupar. Mando 100 o 250 y sé que siempre me sale a cuenta. Yo solo pago una comisión fija y muchos pesos recibe mi hija. Compañía es muy fácil mandar y un bono extra voy a ganar. Solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. ¡Ánimo! Utiliza el promo code ATONDO y recibe 30 dólares extra en tu primer envío. Contacto total, el programa preferido por la comunidad hispana. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en la 1190 AM. 11 años con la comunidad. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garros, especialista del moldeo perforal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari. Especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332. 602-491-5332. Y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. Juan Ahumada, su especialista solar. Estamos de regreso con Mari Rávago, Periodismo con Propósito. No soy Mari, soy Angélica. No le cambió la voz a Mari. Soy Angélica Tondo y estoy cubriendo a Mari. Hoy vamos a hablar, estamos hablando con estas tres hermosas señoritas que vienen de Be a Leader Foundation. Tenemos un estudiante que ha sido beneficiada por todos los programas que tiene Be a Leader Foundation. Y tenemos a dos jovencitas que están dedicadas a ayudar a los jóvenes para que puedan ir a la universidad. Jacqueline, te preguntaba yo sobre las reuniones que tienen cada mes en Be a Leader Foundation. Sí. Y que son reuniones en las que cualquier persona puede ir. Así es, cualquier persona interesada en obtener los recursos puede asistir. Es una sesión cada mes durante el año escolar. La próxima sesión se va a empezar en agosto 12 de 2017. Y nos reunimos de 9 a 1 de la tarde. Y en ese día tenemos varias actividades. Una de las actividades es también reuniones para padres. Entonces es importante también compartir que también los padres necesitan orientación para cómo ayudar a sus estudiantes. ¿Tú crees tú que algunas de las dificultades que enfrentan los estudiantes es por los papás? A veces sí. A veces sí es eso. Y no es porque los papás tal vez no quieran que los estudiantes se superen. Pero tal vez la información no está todavía en el hogar. Tal vez los padres no saben de las oportunidades que tienen los estudiantes. O también tal vez no saben o no están cómodos en cómo ayudar al estudiante. Quieren ayudarlo pero no saben cómo empezar. No saben cómo hacerlo. ¿Qué es lo que van a poder encontrar los padres de familia cuando van los sábados a estas reuniones? Vanessa. Yo digo, estaba platicando con Jackie hace un momento, que latinos, hispanos, todo es de la familia. Todo es de la familia, cómo ayudar a la familia. Y cuando van a una sesión de VIA Leader es como si fuera a ser todo. Porque he mirado que los padres hablan con Melissa, la que hace todo el programa. La que es el CEO de la fundación y por qué es familia. Entonces no es que si hablábamos español, te podemos hablar en tu idioma para que estés más cómodo en preguntarnos esas preguntas duras. Yo hablo francés, me van a hablar en francés. Vamos a tener que aprender, pero es broma, hombre, no sé qué decir buenos días en francés ni nada. Pero hablan español y hablan inglés, es lo que me quieres decir. Sí, y todo es para los padres, para los estudiantes, para que aprendan con sus estudiantes. Porque como estudiante yo hace dos años empecé la universidad, yo hubiera querido estar en un programa así, pero yo no sabía. Mis papás no sabían, en mi escuela no se sabía el programa. Entonces ahora que estoy en la universidad, yo estoy tratando de ayudar a los jóvenes a entender cómo apreciar estos programas que lo están haciendo gratis. Y otros programas cobran y a lo mejor es lo mismo, pero esto es una familia y pueden estar seguros que van a entrar a otra familia. Ya lo escucharon. Eso es muy importante porque cuando uno está lleno de miedos o de dudas, como es en este proceso para entrar a la universidad, que es tan importante y que tanto miedo causa porque es un evento importante en la vida de nuestros hijos. Entonces, si tienes tú cerca a una familia como Vialir Foundation, pues tienes ya ganado mucho terreno, porque ustedes lo hacen una y otra vez con cada estudiante que viene. ¿Cuántos estudiantes han podido ayudar ustedes? Cada año ayudamos a más de 3,600 estudiantes. Wow. Y hace aproximadamente 10 años empezamos con 32 estudiantes. Así que... ¿Hace cuántos años, perdón? Hace aproximadamente 10 años. Wow. Estamos con 32 estudiantes del octavo año y ya lo seguimos. Empezaron la preparatoria y dijimos, tenemos que desarrollar algo porque están en la preparatoria, las necesidades cambian y ya es donde empezó el programa de la preparatoria. Y ya de hecho este año también empezamos el programa de la universidad. Porque estudiantes también necesitan apoyo durante la universidad. No solo es ingresar a la universidad, pero acabar. Mantenerse y poder acabar la universidad. Poder graduarse. Así es. Qué interesante todo el trabajo que hacen. Ahora, yo te quiero preguntar, Jasmine. Quiero preguntarte, ¿qué es lo más importante que tú has podido aprender al rodearte con las mujeres que trabajan en Vialir Foundation? Lo más importante que me enseñaron ahí de Vialir Foundation fue el servicio comunitario. Porque mucha gente andan como ayudando en diferentes lugares, pero no saben que eso también es importante para la universidad. Porque hay muchos requisitos que se necesitan completar. Y Vialir Foundation me enseñó que tenemos que hacerlo plan, like step by step. Tienes que hacer el servicio comunitario, después aplicar y después los ACT, SAT. Sí, solo ese plan que me dieron era muy ayudante. Te ayudó muchísimo. Sí, y lo más importante que me dieron fue SPC, Senior Bootcamp. El programa tenía muchos requisitos que aplicar a cinco universidades y después hacer como cinco becas y sociedades y después hacer ensayos. ¡Ay, ya me cansé! Pero hay que trabajar para agarrar lo que quieren en el futuro. Y si tienes una guía, me imagino que ya no te sientes perdida. Si tienes quien te está diciendo cómo hacerlo, que ya saben que el proceso es largo, que el proceso no es fácil. No, pero hay SPC, te dan un mentor para ayudarte durante todo el año. ¡Qué bonito! Bueno, tenemos una llamada, está en la línea Carlos y tiene una pregunta para nosotros. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por atenderme y llamar ya. Miren, pues estoy escuchándolos aquí a los muchachos que están ofreciendo, pues, información acerca de cómo va a la edad y colegio. Sabe que yo estoy muy involucrado en la teleeducación de mis hijos, pero para nosotros a veces es difícil encontrar realmente dónde puede irse a uno a dirigirse para buscar el servicio comunitario. Porque siempre nos dicen, hay un programa que se llama Soy Americanos, me imagino que lo han de conocer en nuestras clases, pero cuando en realidad ya estamos buscando los lugares para ir a nosotros a buscar el servicio comunitario, se nos hace difícil porque a veces ya están saturados los lugares. Entonces, dime, como escucho a las muchachas que están diciendo que ellos ayudan, ¿hay algún teléfono o alguna oficina a dónde dirigirse para que ellos nos orienten, cómo ayudarnos a nosotros como padres para ayudar a nuestros hijos? Sí, de hecho, se puede comunicar con nosotros a nuestras oficinas, que es el 602-758-8000. Y ya nosotros... ¿Perdón, 758-8000? Sí, 758-8000. Ok. Sí, porque yo he agarrado todos esos programas, las conferencias que dan para acerca de cómo ayudar a sus hijos, pero en realidad cuando ya mi hijo ya va a entrar a la high school, y ya ha empezado a hacer servicio comunitario, pero me he ido por aquí, he ido por allá, y a veces no hay lugar donde estén aceptando personas, niños, jóvenes, para el servicio comunitario. Y yo lo que creo es que nos dificulta a nosotros, que realmente, ¿cuál es el primer paso que debemos dar como padres para invocar a nuestros hijos en el servicio comunitario? Claro que sí, Vanessa te va a contestar esa pregunta. Gracias, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Sí, nomás algo rapidito que quería yo decir, servicio comunitario puede ser cualquier cosa. No tiene que ser con una organización oficial, si está cuidando un niño y no lo están pagando, si van a limpiar la yarda de un vecino, eso es servicio comunitario. Ok, entonces, a veces nos confundimos con eso, pero si su hijo ya está ayudando a alguien o con la tarea, algo así, lo que sea. A lo mejor un programa de mentorship que existe en la escuela, en la preparatoria. Mi hija, Farah, mi hija mayor, le gusta mucho enseñar a los niños el español, ayudarles con las tareas de español en la escuela a los niños que están en grados más abajo que ella. Entonces, ¿eso también cuenta como un servicio comunitario? Sí, cualquier cosa. Disculpe, disculpe, lo que pasa es que usted sabe cuando ya en realidad están dentro de la high school, el servicio comunitario se los cuenta, pero en realidad tienen que tener algún tipo de comprobante que en realidad sí lo están haciendo, como en el caso de veces que pasan a los bancos de comida o a los asilos. Bueno, lo que podemos hacer, Carlos, es que ellas se encarguen de contestar tu petición y que te puedan dirigir a ti y a tu hijo en qué tipo de servicios comunitarios puede hacer. A lo mejor hasta durante el verano, ¿no? Porque ya están de vacaciones. Sí, exactamente, durante el verano se puede hacer, porque yo he aplicado en la ciudad de Cisnes que es lo que me recomendaron hacer. Bueno, vamos a hacer esto, Carlos. Si usted fuera del aire, si usted fuera del aire nos da su teléfono, se lo da al operador, su teléfono fuera del aire y ya las muchachas van a poder comunicarse con él una vez terminado el show. ¿Le parece? Me parece muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a usted por escucharnos. La información que están dando a la comunidad es muy buena, la verdad. Muchas gracias, Carlos, y mucho éxito para su hijo. Sí, así es. Muchachas, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar sobre el servicio comunitario que nos está diciendo, Carlos, qué tan importante es. Yo no sabía que pueden empezar desde ya los estudiantes a poder hacer ese servicio comunitario. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Be A Leader Foundation que están aquí hoy con Mari Rávago, Periodismo con Propósito. Hola, amigos. Hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari. Especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. Trae a tus niños a Chase Field este domingo a las 1 y 10 de la tarde para el juego contra Milwaukee. Los primeros 10,000 niños recibirán el set de bate y pelota como parte del MLB Playball Weekend. Para boletos, visita los t-bex.com. Presentado por Healer River Casinos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Ruth González para invitarlos a que nos escuchen todos los lunes de 3 a 4 p.m. en nuestro programa Melodía Local. Sí, Melodía Local, un programa musical, informativo y cultural. Tendremos consejitos de salud con el Dr. Ventura. Escúchanos todos los lunes de 3 a 4. Melodía Local. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? Boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239 y ponte linda con linda. Hola, amigos de la 1190. Soy Jorge García, director de Nosotros Magazine. Quiero invitarles a que todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana nos escuches por esta estación. Hablemos de negocios con nosotros en la radio. El único programa especializado en negocios, economía y liderazgo. Información, recursos y consejos claves para empezar o hacer crecer tu negocio. Tendremos invitados expertos en cada tema y testimonios empresariales. Hablemos de negocios con nosotros en la radio todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por la 1190. ¿Cuánto dinero voy a mandar? Salgo cansado de trabajar. Ahora lo envío de mi celular. Ya no me tengo que preocupar. Mando siendo 250 y sé que siempre me sale a cuenta. Yo solo pago una comisión fija y muchos pesos recibe mi hija. Compañía, es muy fácil mandar y un bono extra voy a ganar. Solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. ¡Ánimo! Utiliza el promo code ATONDO y recibe 30 dólares extra en tu primer envío. Vive lo más emocionante de los deportes. La actualidad, el acontecer diario deportivo. Martes y jueves a las 6 de la tarde con Luis Sortees y la participación de Jorge Taiman. Deportes 1190. Lo mejor del deporte local. Nacional, internacional, fútbol, básquetbol, béisbol. Vive la emoción en Deportes 1190. Deportes 1190. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Yorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatriz y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Imagine Camo Back, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekinder y kinder todo el día gratis. Siéntase como en casa con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Imagine Camo Back, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. Este sábado en el taller del foie, es un juego peligroso, pero que les gustan mucho a los niños. Aparece en el internet y puede terminar con la vida de los niños. La ballena azul. ¿Por qué nos gusta? ¿Cómo podemos salvar la vida? Recuerde, este sábado a las 12 de mediodía, en el taller del foie. No se lo pierdan. Empieza el verano con una gran chapoteada con los D-Backs en Chase Field. Obtén la toalla de piscina de los D-Backs cortesía de Gila River Casinos el sábado 10 de junio cuando los D-Backs se enfrenten a los cerveceros. Para boletos, visita los D-Backs.com. Presentado por Gila River Casinos. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta Botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575 602-956-7575 Es Blush Boutique. Continuamos en el show de Mari Rábago Periodismo con Propósito y estamos hablando de Be A Leader Foundation. Estas tres jovencitas nos están dando todos los recursos y los factores más importantes que tiene esta organización que es tan bonita y que tanto ayuda a los estudiantes, no solamente latinos, ¿verdad? No, es cualquier estudiante que quiera los recursos. Cualquier estudiante que quiera los recursos, pero también, fíjese que le hablan en español cuando va usted para allá. Así es. Hablan en español, le hablan en inglés y su hijo no entiende muy bien el español, pero se pueden comunicar con usted también. Tienen sesiones un sábado de cada mes para los papás, para los estudiantes. Hasta le dan comida, oiga. Así es. Hasta le dan comida, fíjese, panecitos, cafecito, que a mí no me puede faltar el cafecito, no le dan cafecito, los atienden muy bien y les responden todas las preguntas que tienen sobre las becas que existen, los recursos del gobierno para poder ir a la universidad. Pero también, hay algo muy importante. Tú me estabas diciendo, Vanessa, que hasta ahorita tú sigues utilizando las horas de servicio comunitario que hiciste en la preparatoria, todavía te benefician ahora en la universidad. Sí, sí, claro. Como le estaba diciendo, en high school yo estaba en un programa de cocina. Entonces, hacíamos la comida y hacíamos los eventos en los servíamos a la gente. Ah, ya sabemos quién nos va a invitar a comer el fin de semana. De hecho, ella hace la comida para las sesiones. Ah, no es cierto. Pero como estoy diciendo, todo eso que hace un estudiante en un club, en la escuela, en la iglesia, como estaba diciendo Jackie, se va a usar en los años que vienen. Yo todavía los uso porque hace como que, hace como una historia de todo lo que has hecho en la comunidad. Empiezas a construir un currículum. Sí. Empiezas a construir un currículum. Entonces, es muy importante que los jóvenes ahorita o que las mamás que nos están escuchando puedan ayudarle a sus hijos a involucrarse en algún tipo de actividad durante el verano que les cuente como un servicio comunitario. ¿Qué tipo de actividades? Porque nos decían unos padres de familia, bueno, pero es que necesitan certificar que mi hijo estuvo en ese servicio comunitario. Be a Leader Foundation les ayuda a certificar esas horas o qué es lo que hacen. Sí, de hecho, tenemos un formulario y es muy simple el formulario, pero es donde pueden documentar la fecha donde ofrecieron el servicio una persona que pueda afirmar que sí asistieron al servicio y ya el estudiante puede documentar todas esas oportunidades. excelente, excelente, porque muchas veces se llegan, se llega la hora de hacer los servicios comunitarios, se llenan los lugares, se llenan los lugares y no encuentran dónde hacerlo, entonces hay otro tipo de servicio comunitario que también se puede hacer. ¿cuáles son los ejemplos que me puedes dar? Jasmine. Órale, Yasmin, ándale, Yasmin, nomás que acércate al micrófono para que te escuchen muy bien. Ok. Un servicio comunitario que yo hice fue ayudar con los festivales que vienen aquí en Arizona porque fui a Aloha Festival y después también hay muchos lugares como en la iglesia que se pueden preguntar si necesitan ayuda a limpiar o algo, pintar el graffiti, a remover todo eso, se puede hacer eso como servicio comunitario, también se puede como take care of little kids. Ah, puedes cuidar a niños. Puedes cuidar a niños y después puedes ir a la biblioteca, hay muchísimos servicios comunitarios que necesitan ayuda ahí y también con los animales Humane Society. En la, en la, sí, en el Humane Society. En los refugios de animales, sí. Fíjate que, que pocha me vi que no me sé cómo se dice Humane Society. Ahí se puede ayudar también porque hay, hay servicio comunitario en cualquier lugar, también en la escuela hay muchos clubs de servicio comunitario y también a veces las universidades con servicios comunitarios se, 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 coordinan con los clubs porque a veces quieren ver que estás ayudando a la comunidad y también a la escuela porque tienen, tienen que ver que eres una, una persona que ayuda en todos, en todos los lugares no solo en un lugar. No solo cuando tienes un interés, ¿no? Con una sola, con una sola cosa. Excelente. Si usted quiere más información, si usted quiere enrolar a su hijo en alguno de estos programas, si usted quiere ir a la próxima reunión que tiene Vía Leader Foundation, llamen a qué número. es el 602-758-8000. 602-758-8000. 602-758-8000. O sea, 8-0-0-0. Así es. Para que puedan llamar. Tenemos otra llamadita, vamos a tomar la última llamada del show. Es Juan. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Sí, buenos días, buenos días a todos. Bueno, esto del servicio comunitario a mí me parece muy bien, pero, por ejemplo, yo, yo, bueno, con mi hermana, este, resultó muy, muy efectivo lo que hicimos porque cuando ella empezó a ir a la universidad, cuando ella regresaba a casa en los fines de semana, pues ya las amigas la estaban esperando para, pues, vivir desde el viernes, sábado y domingo, y esa era la rutina, ir a estudiar y después venir a pasar. ¿Y cuál es la pregunta que usted tiene? Yo, yo propongo que, que, como, como le decía, con mi hermana yo le dije, mira, lo que tienes que hacer es buscar, cuando vengas los fines de semana, buscar a dónde te den permiso de ir a practicar lo que estás estudiando. Ajá. Y, y así lo hizo, buscó, ella no, no, no creía, no pensaba en eso, que tuviera este, este, buen resultado y, pues, gracias a eso, le, le resultó magnífico. Pues, esa es una muy buena idea. Terminó, pues, hasta incluso le dieron trabajo inmediatamente. Perfecto, muchas gracias, Juan, muchas gracias por esta sugerencia. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y esta es una, es una idea, es una muy buena idea que tiene Juan, decirle a los estudiantes, bueno, el fin de semana llega, ¿en qué te vas a ocupar el sábado por la mañana? Tampoco no, digo, es bueno que tengan su vida de, de, fuera de la escuela y que puedan, este, tener actividades con sus amigos, pero también es muy importante que, que se involucren en algo de su carrera. Sí, y también, también en las vacaciones, como las vacaciones de otoño, las vacaciones de primaria, en vez de estar todas las semanas descargando, también ofrecemos oportunidades para que los estudiantes tengan tiempo. en el otoño tenemos una semana donde están de vacaciones, así que no olviden de ninguna escuela, para donde nos llevamos a la, ASU, a la universidad, y los, we pair them. Ajá, los, los, los recomiendan o los, o los, los recordamos, los recomendamos a un estudiante de la universidad, que la universidad no tiene la misma vacación que la preparatoria, así que el estudiante de la preparatoria va a clase de universidad con el estudiante, toma almuerzo, tal vez convive con los amigos de la universidad, entonces es un día donde el estudiante, en vez de estar en casa, tal vez, va ahí, no sé, flojeando, flojeando, así es, están ellos, están ellos involucrados en ese día en la universidad, y, y viendo cómo es la vida universitaria. Cuando regresemos a la pausa, quiero que me digas, cómo pueden, este, las personas, eh, obtener recursos del gobierno para poder ir a la universidad, y cuáles son las cantidades, más o menos, de ayuda que existen allá afuera. Vamos a ir a una pausa, regresamos en el show de Maris Rábago, Periodismo con Propósito. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari, especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929, al este de la Camelback Road, en la suite 140, o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575, 602-956-7575. Es Blush Boutique. Empieza el verano con una gran chapoteada con los D-Backs en Chase Field. Obtén la toalla de piscina de los D-Backs cortesía de Gila River Casinos, el sábado 10 de junio, cuando los D-Backs se enfrenten a los cerveceros. Para boletos, visita los D-Backs.com. Presentado por Gila River Casinos. Yo voy a la revolución. Bienvenidos a la Hora de los CDB, los Comités de Defensa del Barrio. Yo soy Salvador Reza, y les invito a que participen con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde. Aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos para beneficio de nuestra comunidad. La Hora de los CDB es un programa sin intermediarios. Escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación. La Hora de los CDB es los Comités de Defensa del Barrio. Cuando dinero voy a mandar, y salgo cansado de trabajar. Ahora el envío de mi celular, ya no me tengo que preocupar. Mando siendo 250, y sé que siempre me sale a cuenta. Yo solo pago una comisión fija, y muchos pesos recibe mi hija. Compañía es muy fácil mandar, y un bono extra voy a ganar. Solo descargo la aplicación, y así aprovecho la promoción. ¡Ánimo! Utiliza el promo code ATONDO y recibe 30 dólares extra en tu primer envío. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garros, especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices, y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Entérese de todo lo que pasa en el valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana. El periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpido. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Mea Yencamodac, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekínder y kinder todo el día gratis. Siéntase como en casa, con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Y Mea Yencamodac, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. Es cierto que la mayoría de los abogados son demasiado serios y aburridos, pero al próximo lunes voy a presentar al público un abogado nuevo que es cómico y divertido. Su nombre va a quedar un misterio por lo pronto, pero si quieres descubrir quién es y a ver si es cierto que es divertido, escúchanos el próximo lunes a la una de la tarde. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. El paquete económico de los D-Backs te ofrece diversión para toda la familia por un bajo precio. Por solo 25 dólares obtén tu boleto, un hot dog o sándwich de Subway y una Pepsi. Visita los D-Backs.com Diagonal Paquete Económico presentado por Hillary River Casinos. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239 y ponte linda con linda. Regresamos al show de Mari Rávago, Periodismo con Propósito. Estamos hablando de las becas que ayuda Be a Leader Foundation a poder obtener para los estudiantes. Cuéntenme, ¿qué es lo que les ayudan ustedes a obtener a ellos? Primeramente, es llenar el formulario FAFSA, que son recursos financieros que vienen por parte del gobierno federal y esa aplicación, el formulario es completamente gratis para aplicar. Se necesita la información de los impuestos de los padres para ver cuánto gana el hogar, cuántas personas viven en el hogar y ya de ahí el gobierno calcula cuánto dinero puede proveer para el estudiante. ¿Y cuánto más o menos es la ayuda que dan? Digamos, un estudiante que recibe menos pudiera ser tanto y el que recibe más es tanto. Como les digo, depende del ingreso del hogar. El máximo es $5,920 y es por año. Entonces, cada año, aunque ya entren a la universidad, cada año es aplicar y volver a renovar el formulario. Volver a renovar esa ayuda, volver a pedir esa ayuda cada año. Pues es una ayudadota grandísima porque el año de la universidad puede costar $13,000, puede costar $15,000 dependiendo a qué universidad vayas. Y es una gran ayuda. Ahora, ¿se puede combinar este tipo de beca con alguna otra beca? Sí, este es completamente basado en la ayuda que necesitan los padres por medio de los ingresos. Y ya después hay becas también. La universidad en la cual el estudiante ingrese también puede haber becas por parte de la universidad, becas privadas. Sí, hay de... ¿Ustedes ayudan a conseguir también estas becas? Sí, sí, ayudamos a que los estudiantes se conecten a las becas y lo más importante es cómo financiar la educación, sí. También tenemos becas por parte de la Fundación Vía Leader, pero es para estudiantes que estén involucrados en los programas de Vía Leader. Excelente, excelente. Entonces, de los estudiantes que vienen a ustedes, digamos, de los 3,600 estudiantes, ¿cuántos llegan y cuántos se quedan ahí, ¿no? O sea, ¿cuántos llegan con ustedes y cuántos se quedan? ¿Cuántos sí logran hacerlo? Pues, son aproximadamente 120 seniors, que es al último del año preparatoria, donde los vemos ingresar aproximadamente el 92% de esos estudiantes ingresan a la universidad, pero esos estudiantes, los 3,600 estudiantes en los que asistimos, eso incluye estudiantes también del séptimo y del octavo año y del 9 al 12. Excelente. Entonces, los empiezan a educar desde ahorita. Sí. Para que puedan ellos tener la idea y tener la ilusión, digamos, de entrar a la universidad. ¿Qué otro tipo de ayuda puede encontrar una mamá, un papá, que va a esta, a Be a Leader Foundation? Sí, tiene estudiantes pequeños que están en el séptimo año o en el octavo año. De hecho, Vanessa fue una de nuestras voluntarias en esos programas. Y ahí nos enfocamos a empezar a comentarles sobre las oportunidades, a soñar con logros grandes para los niños y a motivarlos, a primeramente a motivarlos a que estén alegres y listos para la preparatoria. Hay un, hay un, un tema que, que a lo mejor es un poquito delicado y que puede ser un parteaguas para los papás. Este, importa si tienen o no documentos, si están legalmente en el país para poder obtener esta ayuda. Oh, por supuesto que no. Cualquier estudiante independiente del estatus migratorio no, no vemos para nada eso. Y si, la ayuda financiera federal, ese formulario que viene del gobierno federal sí requiere estatus, de ser por lo menos residente, pero también tenemos otras organizaciones en las que conectamos estudiantes como una de las mejores es Scholarships A Trucy que ofrecen ayuda especialmente para el estudiante DACA o indocumentado. Perfecto, entonces, un estudiante no tiene que preocuparse si está o no legal por su estatus en el país puede beneficiarse. Hay algunos otros recursos que pueden ellos obtener, no necesariamente los recursos del gobierno federal, pero también si el estudiante está legalmente en el país y quiere aplicar para los fondos federales ¿no importa el estatus migratorio de los papás? No, no importa el estatus migratorio. Solamente el del estudiante para los recursos del gobierno federal, pero existen otros recursos que no tienen como requisito estar contar con una residencia o con una ciudadanía. Y también como Vanessa decía antes es importante llenar el formulario porque algunas otras becas nada más quieren ver el formulario porque esa información se basa a otras becas también. Excelente, bueno, si usted tiene más preguntas que me imagino que sí, si las personas que están escuchando tienen más preguntas, por favor entren a www.bealeaderfoundation.org www.bealeaderfoundation.org Aquí tenemos nosotros en nuestra página de Facebook de live stream tenemos la información está apareciendo aquí abajito para que puedan ustedes comunicarse para que puedan involucrarse muchachas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Felicidades por el trabajo tan bonito que hacen y que puedan ustedes seguir tocando muchas vidas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tenernos. Sí, encantadas de tenerlos aquí y recuerden que nosotros siempre aquí en el show de Mari Rávago Periodismo con Propósito le traemos a usted recursos que van a ayudarle para que viva una vida mejor. Papás que nos están escuchando no tengan miedo de involucrar a sus hijos en una organización como esta para que puedan llegar a la universidad. No le tengan miedo al proceso que sí es difícil pero existen personas que ayudan a miles de estudiantes cada año a llenar las formas a aplicar a poder entrevistarse a poder darles todos esos recursos no le tengan miedo a eso si para usted es desconocido vaya a bealeaderfoundation.org ellas son expertas en hacer esto ellas son personas que todos los días ayudan a un estudiante para que pueda ir a la universidad acuérdese que lo que usted no sabe o lo que a usted le causa ese miedito para llevar a sus hijos a la universidad ellas ya lo pasaron ellas ya lo vivieron y ellas ya lo solucionaron entonces déjese ayudar ayude a su hijo también tome ventaja de este tipo de información tan valiosa que hay soy Angélica Tondo me pueden seguir en las redes sociales estoy cubriendo a mi amiga Mari Rávago en su programa Mari Rávago periodismo con propósito nos escuchamos mañana estás escuchando la 1190 AM KNUV